La Pasarela Esta es La Pasarela El lugar se encuentra en Malargue, Mendoza Siempre que venimos por la Ruta 40 nos encontramos con este lugar tan bello, tan bonito Me gustaría que en este video lo conozcas Y cada vez que pases por aquí, por este lugar Puedas venir a visitarlo, a conocerlo A saber que hay un lugar para pararse un ratito, tomar unos mates En familia A veces pasamos muy rápido por la Ruta Esa es la Ruta 40 Y nos olvidamos que hay lugares bonitos a la orilla de la ruta Donde podemos disfrutar de esta belleza natural Ahora nos acercamos al Río Grande Que está totalmente canalizado entre paredes Ahora lo van a ver Quiero llevar esto a través de las imágenes Allí a tu casa, al lugar donde estés Y bueno, luego que veas este video puedes decir Cuando bajamos por la Ruta 40 nos vamos a parar un ratito Y vamos a conocer Acordate de suscribirte, de poner me gusta, de compartir los videos Es muy importante para nosotros Bueno, ya estamos llegando a 70 metros más o menos Me acompaña Miguel Y de atrás Me acompaña mi hermano Miguel Así que bueno Este es el antiguo puente El antiguo puente Y después bueno, la ruta fue armando el puente ese que está allí Chico bueno La pasarela Mirá lo que es Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Suave Da un vértigo impresionante La piedra Suave, sumamente suave Estamos a 100 metros de la Ruta 40 Aquí está el puente A 100 metros Y para allá podemos seguir Podemos seguir caminando Viviendo y conociendo Estas rocas Estuvieron hirviendo en su tiempo A temperaturas elevadísimas El agua igual hizo mella Y pasó por entre ellas A veces nosotros Somos como roca hirviendo Con problemas, dificultades, aflicciones Y muchas cosas más Lo importante de esto Es dejar que el agua siga Siga siendo mella Siga haciendo Digamos El surco que tiene que hacer Y que fue llamada a hacer Por eso Por eso te invito a que Espero que este video Espero que este video te sirva Que te guste También de Hacernos algún comentario Y decirnos si te están gustando Los videos que hacemos Que Dios te bendiga Hasta el próximo video Bendiciones para todos Soña conmigo Duerme en mi cama Y cada noche Con tus suspiros Mi alma descansa Vive conmigo Sueña conmigo Duerme en mi cama Y cada noche Con tus suspiros Mi alma descansa Si te salgada ¿Viste un saludo? ¿Viste un saludo? ¿Viste un saludo? ¿Viste un saludo?